Este domingo comenzaron las pruebas operativas del trolebus elevado de Iztapalapa, el cual va de Constitución de 1917 a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Casa Libertad, y se prevé que esté en funcionamiento a partir del 15 de octubre de este año. El nuevo sistema de transporte cuenta con 11 estaciones, las cuales son Constitución de 1917, Tulipán, Deportivo Santa Cruz, Mellehualco, Papalotl, Astahuacán, Atsintli, Iztahuatzin, Tecoloxtitlán, Acatitlán y Acahualtepec. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el horario del trolebus elevado estará homologado con el sistema de transporte colectivo metro, es decir, desde las 5 a las 0 horas. Además, contará con una flota total de 26 trolebuses, 17 con capacidad para 85 pasajeros y 9 articulados que brindarán espacio para 142 personas y que podrá ampliarse conforme incremente la demanda de usuarios. Al inicio de operación del trolebus elevado serán retirados 250 microbuses de la ruta 14, con más de 30 años, en tanto que sus operadores fueron incorporados al nuevo sistema de transporte bajo un esquema de empresa compuesta por concesionarios, recibirán capacitación y realizarán un proceso de pruebas que inicie este domingo. Mientras tanto, el costo del viaje se prevé que sea de 7 pesos, de acuerdo con las máquinas de recargas que se encuentran en la estación Deportivo Santa Cruz.